Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, integrantes de la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo y la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón salieron a las calles de la ciudad de San Isidro de El General con el fin de hacer un recorrido por algunos de los locales comerciales. La intención era evidenciar las barreras físicas y actitudinales que todavía existen. Entre lo encontrado informaron que hay pasillos angosos sin el suficiente espacio para la movilización en silla de ruedas y obstruidos por mercadería y otros objetos. Los vestidores accesibles son inexistentes en la mayoría de las tiendas que visitaron, también siendo usados como bodega. Igualmente, los ascensores, cajas a una elevada altura encontraron aceras inaccesibles o siendo obstruidas por ventas ambulantes. Sumado a ello, encontraron que algunos dependientes se negaban a brindar una opción alternativa para que una persona con discapacidad pudiera probarse una prenda ante la falta de vestidores accesibles. Las agrupaciones indicaron que en la actualidad hay muchos avances para celebrar en el tema de derechos humanos para las personas con discapacidad. También es cierto que falta mucho por trabajar y cambiar para tener un cantón realmente accesible. Por ello, instan a los locales a prestar más atención a esos errores para que también las personas con discapacidad puedan ingresar sin ningún problema.